Ahora si, mas o menos estoy conociendo el vecindario Yo lo unico que tengo de vecino es a Jalito, boludo Vecino molesto, siempre viene a pedir esa tacita de azucar Sacate el game mod Si, me lo se Uy mira, murio Ehhh Ehhh, la baja de mierda El baja Alexis hay que matar, que es el mas jodido A Alexis, no hace nada A Gaby, a Gaby No, no, Alexis, boludo, Alexis tiene manzanas, botesas Por fin, segundo capitulo de... Tengo como 4 sets de proteccion, boludo Aprovecho el lag del cerro para hacer coffee Estoy a punto de... Hacer el piso para mi casa Ya tengo, por fin, el admin del server Ah, está invisible encima Y así que, me va a tomar... Menos capitulos, terminar mi casa Sub B Estoy con The Shin y Scout Pero ellos están en una guerra no sé qué Así que... Solo... Van a escuchar sus voces Vidrio y... Y esta madera, pues No está Con The Shin y no Ahora voy por su puta cabeza Ya tengo una, pero igual Ya voy Oh, Brian Head Uy, uy Ahí está Una acá, otra acá, otra acá Vamos Vamos Está quedando bastante bien Esta me tengo que... Ay, esto me va a tomar un tiempo Pero está quedando... Sigue bastante bien Se la puso de nuevo Se cayó un pozo del piso Se cayó un pozo del piso No, se cayó un pozo Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Ahí está subiendo, está subiendo, está subiendo Correjón Ahí salió Ahí salió No Ah, es decir que se lo ponía Joderita, hay que adivinar para dónde puedo ver Si, aquí, aquí Si, aquí Llevame tu... Casa de Falcon A ver cómo quedó No, no he terminado todavía Mmm, me huele a... No, no he terminado No, como nada Blojes de oro por aquí Más piso por acá Quiero hacer una casa peculiar Que sea la más bonita del vecindario Porque, viste Hay... Hay casas muy buenas Ahí está la casa de Nachón Lo tengo de vecina Nachón allá Al fondo Está Lucas Ahí está la tienda Hay una obra en construcción De llamante y... De llamante Se lo ha diste a... Se lo ha diste a... Se lo ha diste a... Cola No, 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 hace un rato que estábamos De vecino también lo tengo a... Acá está Yono Él es Yono Esta es la casa de Yono Y este es Papu Ah, pero de vecino también lo tengo a Papu Ya lo único que tengo de vecino es a Jairito, boludo Vecino molesto, boludo Siempre viene a pedir esa tacita de azúcar Jajajajaja Te voy a decir una cosa Jairito Hay un programa que todas las ni tienen que se llama Worldんです haces un clic en un lugar después otro en la otra parte de lo que vas a hacer el piso pones el número del ítem y te arma el piso de uno, ¿sabias? también hace patear el beso y ahora es que me lo dices, es que me gusta joder aquí vamos a hacer acá como un patio para... este podrías... claro este va a ser la entrada planeaba comprarme dos parcelas para... para hacer... claro toda esta parte, esto vendría a ser las dos parcelas quería hacer mi casa así, pero cuando me dijeron que podía comprar dos parcelas la intenté comprar y... resultó que esta ya estaba comprada medio sueño, ¿sabias? ¿qué pasa con SuperX? se fue a dormir si si jugó, le ganó Twitter le ganó Twitter ah, cierto hermano mi nombre es... Spagueti pases pases si si no la la la